Antonio me ha citado en el circuito, pero ¿Qué haces ahí? ¿Qué has intentado hacer? Me he quedado trancado. Te has quedado como una mortilla dentro del coche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tú tienes mano aquí en Valencia. Arráncamelo, que me voy a dar unas vueltas. Yo no sé si hace falta un motor de arranque o una grúa para sacarte. No sé qué es lo mejor. Voy a intentar salir. No rompas nada. ¿El coche más rápido del mundo? Hombre, sí que lo es en velocidad punta. Hay coches que corren más en circuitos largos, pero en lo que es tiempo por vuelta no hay nada que se acerque a un Fórmula 1. ¿Potencia de un coche como este? La potencia está, ahora con este reglamento, unos 750 caballos. Que son más caballos que peso, porque el Fórmula 1 pesa 6,42 ahora mismo con el ordenador. 6,42 vacío, con gasolina para oficiales son 10 kilos, son 7 kilos, 8 kilos, por ahí anda. O sea que al final tenemos una relación de menos de un kilo por caballo. De 0 a 100. Un 2,6 ya es una buena salida en Fórmula 1. ¿De 0 a 200? De 0 a 200 hay una pequeña ventaja que los alerones empiezan ya a ayudar a traccionar y entonces el piloto ya puede pisar el acelerador más y 5,2, 5,1, 5,2 ya está muy bien. Más difícil todavía, de 0 a 300. Aquí el problema que tiene el Fórmula 1 y es donde le ganan los demás, que tiene tanto alerón, tanta aerodinámica que le cuesta acelerar a partir de 200 y tarda entre 11,5 y 11,8 segundos en llegar a 300. Sígueme porque tengo aquí una sorpresa. Tenemos un hermanito pequeño de un Fórmula 1 y tenemos aquí a nuestra querida amiga. Hola Antonio, ¿cómo estás? Estás aquí con un F3, esto ya se te quedó atrás. Sí, bastante atrás ya. ¿Qué caballos tiene este coche? Este coche tiene 200 caballos. No está mal, porque me imagino que el peso será muy ligerito. ¿Qué peso tiene? Sí, apenas pesa con piloto 570 kilos, entonces comparado con un F1 sí que es más ligero. Con lo cual ahí tendrá una pequeña ventaja, lo que pasa es que no sé si va a compensar la relación kilo-caballo que tiene el Fórmula 1. No está mal, me imagino que el paso siguiente será más duro. Ahí es donde la potencia cuenta. Sí, ahí es cuando se nota. 0,200. 0,218,5. Y este tercer paso va a ser todavía peor. 0,300. Cachón, no. Este ya no llega a 300. 260 es la punta. 260, no la más, no tiene más. 200 caballos no pueden llegar a 300. Seguimos adelante, Toni. Y nos venimos aquí, wow, abandonamos los alerones, ponemos aquí a Pepe Oriola. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Esto te suena a ti, eh? Esto sí, esto es mi criatura. Hace ya muchos años, pero sí, yo hice este coche hace 7, 8 años. Y esta también es tu ex criatura, porque tú ahora ya no estás corriendo con Seat, ¿no? No, ahora actualmente estoy con Chevrolet, que hace poco que me he cambiado, pero bueno, es un coche que conozco muy bien y que también me ha ayudado a formarme como piloto. ¿Qué potencia de este coche? Está sobre alrededor de los 315 caballos con turbo, es un motor 1.6 y, bueno, la verdad es que las competencias son muy buenas, pero como te digo, es muy difícil de comparar con un Formula, porque es totalmente diferente, es como si quieres comparar un turismo con un camión. Bueno, de 0 a 100, ¿qué consigues con el coche? 1.4x4, 4.5. 0.200. De 14 segundos, 15. 0.300 igual que el F3, ¿no llegáis? No, no llegamos. Doni, sígueme. Aquí ya no hay más pilotos, pero tenemos más coches. Esto ya es el mundo real. Fíjate, mundo real. Bueno, mundo real. Bueno, mundo real para algunos. Esto no es mundo real. Para algunos es súper deportivo, un R8 de Audi. 430 caballos, no está mal. Es un V8. Exacto. Hay un R8 todavía más potente que es el V10, pero bueno, 430 caballos para andar por la calle… Ya están muy bien, sí. Claro, peso. El más pesado hasta ahora era el WTCC que pesaba 1.050. Por lo tanto, esta pesa 1.760 kilos. Aquí está el confort. Queremos ir cómodos por la calle, asientos de cuero, creo que todas estas cosas pesan y aquí se ha quitado todo lo que no hace que el coche vaya más rápido. Y en la aceleración la cosa no está nada mal porque teníamos el SEAT que aceleraba en 4,4. Este lo hace de 0 a 100 en 4,5 aproximadamente, dependiendo también del piloto, ¿no? Bueno, pues… Último contendiente. Bien. Aquí ya hablábamos un poco más a la vida real. Ahora ya es… Un turismo normal. Exacto. Este es un Honda Civic, 1.600 diésel. A priori, dices, este pobre, ¿en qué va a poder competir con todos ellos? Pues, hombre, de caballos no está mal para ser un coche de calle, un turismo que podemos tener todos, 120 caballos. Peso es más ligero que el R8. Es normal. 1.365 kilos. Tiene 10,5 segundos de 0 a 100, velocidad punta 207 km por hora. ¿Cómo se comportará en Valencia? Lo que seguro que va a ser es el más fácil de conducir, seguramente. Pero con neumáticos de serie, obviamente, tendrá alguna curva buena, pero difícil que en tiempo por vuelta bata alguien. Bueno, pues vamos a subirnos. En teoría, vamos a comparar todos estos coches con el Fórmula 1 que aquí en Valencia, en Cheste, un Fórmula 1 rueda alrededor de… Aquí en Fórmula 1 puede, se considera un buen tiempo, 1.10, 1.11, pero el récord está en 1.8… Peso Davidson con una onda. Peso Davidson con una onda en 2005. Eso. Bueno, pues vamos a ver. El récord no corre peligro ahora mismo. No, creo que contigo conmigo no va a ser el problema. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video